...del propio presidente Pedro Castillo. Y bueno, ¿cómo aterriza? ¿Cómo se siembra? ¿Cómo se cosecha, mejor dicho, esta segunda reforma agraria? Vamos a conversarlo aquí en nuestros estudios con Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Ayacucho, además. ¿Qué tal, gobernador Rúa? Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Enrique. Buenas noches. Un saludo desde la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales. Bueno, ¿cómo ha observado entonces este lanzamiento de la segunda reforma agraria? Hay en realidad un consenso en el país, más allá del título, que puede haber generado en algún momento incomodidad entre algunos. El presidente Castillo ha reiterado, pero digamos que esto va mucho más de un título, ¿verdad? Y esto, lo que se supone, lo que quiere es reconocer e impulsar el trabajo de los agricultores, que es pues el sector más importante en términos de generación de trabajo y un sector particularmente olvidado con respecto a, sobre todo, lo que tiene que ver con agricultura familiar, que está por encima del 90% de quienes se dedican también a esta noble tarea. ¿Cómo observa usted? Usted ha declarado en la mañana que lo que se necesita son asignaciones presupuestales. ¿Ya está claro, más o menos, cómo se viene este proceso? Enrique, efectivamente, nosotros, a través de los gores ejecutivos que hemos tenido con el gobierno, es un espacio de diálogo y a la vez de priorización de proyectos, y en ese sentido, en el último gore que tuvimos en Iquitos, nuestra preocupación ha sido de cómo reactivamos la economía. El sector agrario prácticamente necesita una inyección de recursos, en ese sentido, creo que es necesario que esta segunda reforma agraria se pueda plasmar en realidades. No solo es generar una ley, sino que hay que acompañar con recursos económicos, porque hoy en día vemos que la agricultura prácticamente necesita riego, porque un factor indispensable para mejorar la agricultura es básicamente dotar de agua, es decir, generar la ejecución de proyectos de represas, canales de riego, pequeños reservorios, y esto va a dinamizar básicamente la economía del campo. Pero a ello hay que sumar la integración vial. Si no tenemos carreteras de integración, si no tenemos puentes, lamentablemente esta reforma no funcionaría. Y creo que ahí tenemos bien claro nosotros los gobernadores de que tenemos macro regiones en las cuales ya tenemos las prioridades. ¿Qué le dicen en el Ejecutivo? ¿Hay claridad sobre lo que se quiere hacer? Bueno, nosotros somos también parte del Ejecutivo regional, y siempre cuando hay la disposición... Gobierno central, digamos. Así es. Entonces, como quiera que hay un Ejecutivo regional, que somos los gobernadores o los gobiernos regionales, tenemos el Ejecutivo nacional. Entonces, cuando hay una disposición del Ejecutivo nacional, nosotros creemos que estas reformas, básicamente, que van dirigidas al sector agraria, nos parece importante. Pero no queda allí, sino lo que queremos es que el Ejecutivo también dote de recursos económicos para hacer realidad todo lo que corresponde al Banco de Proyectos de Riego, que ya están en Midagri. Hay una prioridad de proyectos de integración vial en transportes y comunicaciones, ya sea en Provia descentralizado como también Provia Nacional. Y son temas que nosotros creemos que esos combos deben funcionar. Nosotros lo llamamos combo de proyectos. Entonces, una verdadera reforma responsable tiene que estar acompañada de recursos económicos. Y ojalá que esto se pueda dar en el tiempo más breve posible, porque de lo contrario vamos a tener disilusiones con el sector agrario. Entonces, yo creo que ese tema... Claro, ya se comienzan a generar expectativas también por ese lado. Ahora, los recursos los decide o los aprueba básicamente el MEF, ¿no? Desde luego. O sea, se ha hablado mucho de este tema, el que habló el Premier Bellido, sobre el Congreso, que si no aprueban la ley, pero bueno, todavía no tenemos un proyecto de ley como tal. Y el tema de la asignación de recursos está prácticamente en la cancha del gobierno central o del Ejecutivo. Efectivamente, nosotros hemos pedido de que haya un shock de inversiones dirigidas básicamente a estos proyectos de riego. y así mismo también el año pasado tuvimos con arranca uno para vías vecinales. No se le otorgó a las vías departamentales y nacionales que en el país están abandonados. Durante este año no hubo recursos económicos para poder mantener estas vías que de una u otra manera son eje de desarrollo. Por eso pedimos al Ejecutivo, ojalá que en la ley de presupuestos se pueda respetar básicamente este techo presupuestal que se está dotando a transportes y comunicaciones. Porque vemos con mucha preocupación que hay zonas como el BRAE, que el presidente estuvo el día de ayer, durante más de 15 años una vía de comunicación que no se culmina desde Quinoa a San Francisco. Entonces, así existe en el norte, en el sur, en el centro, y creo que una reforma agraria tiene que estar acompañado por buenas vías de comunicación. Es una reforma carretera también, de todas maneras, porque si no, ¿cómo se hace? Ahora, el tema de los créditos, el tema de la posibilidad de que... Porque claro, se habla de agricultura familiar, pero también me imagino que hay un objetivo de poder poner en valor determinadas zonas de trabajo de agricultores y poder de repente engancharlos a cadenas de valor y de exportación. ¿Qué potencial, por ejemplo, tiene Ayacucho al respecto? Siempre se dice precisamente eso, que las conexiones son malas, que las vías de comunicación son malas, que es difícil asociarse, ya sabemos, no hay crédito. ¿Cuál es el potencial de Ayacucho en una situación común? A ver, si vemos Ayacucho como una región que tiene 11 provincias y más de 120 distritos, tenemos un potencial económico en tema de la Quinoa. Por ejemplo, somos una de las regiones potentes para la exportación de la Quinoa, que hemos ganado un comercio, o en todo caso un mercado importante en el exterior. Ahí sumamos la palta, que está teniendo un apogeo importante. Y hay experiencias de, ya no sé si llamarlo cooperativismo, pero de asociaciones de palteros que están realmente exportando de manera... Así es, Enrique. Claro, se está exportando la palta Haas, entre otros. Yo creo que allí tenemos un tema importante, y no podemos descuidar el café, el cacao del brae. Y así tenemos otras regiones, que se está trabajando en San Martín. Yo tuve la oportunidad de visitar a San Martín, por ejemplo, la revolución productiva, ¿no?, que el gobernador Bogarín ha emprendido, como lo es también en Huancabelica, Huancabelica orgánico, con productos que son importantes. Yo creo que hay una labor de los gobiernos regionales. Pero lo que ocurre es que nosotros estamos actuando con nuestros propios recursos. Y allí necesitamos justamente el apalancamiento de Midagre, de Ministerio de la Producción, Comercio Exterior. Y me parece importante que se pueda fortalecer la asociatividad, el cooperativismo. Porque ahí trabajamos con Procompite, pero también queremos que este Procompite pueda ser un programa, no solamente con una inversión que nosotros hacemos con los pocos recursos, a veces lanzamos por 10 millones o 20 millones, pero eso no basta. Necesitamos una mayor inyección. Creo que en el plan de esta reforma agraria está contemplado. Hay que ver también de que en este tema necesitamos el tema de mercado de productores que justamente ayer el Presidente ha indicado. Nos parece importante que hay que apoyar a los productores agropecuarios. Sin embargo, durante la pandemia ha habido, pues, tal vez carencia y necesitamos fortalecer este tema de mercado de productores a través de las cámaras de comercio, entre otros. ¿Mercado de productores en términos físicos se refiere? O sea, establecimientos como tal. También como establecimientos. Y este modelo que está manifestando de que se van a garantizar las compras estatales nos parece importante porque queremos que los programas sociales también puedan contribuir a fin de que se garantice la compra local. Entonces, para ello estamos trabajando con Midagri. Hay un equipo técnico, en caso nuestro, con desarrollo económico, para que los productos como la quinoa, las papas nativas, como es la palta y otros, puedan ser también parte de este proceso. Los intermediarios castigan mucho al pequeño productor. ¿Qué se ha hablado al respecto? Bueno, ahí se está viendo garantizar al productor peruano. Yo creo que eso es importante. Sin embargo, hay que analizar de que muchas veces se importa... Es un área muy desregulada. Se está hablando también de la competencia desleal, que no sé qué tanto pesa. Cuéntenos, por favor, a ver el respecto. Efectivamente, nosotros hemos experimentado, por ejemplo, los cultivos de la papa. Ha habido una sobreproducción de papa hace 4 o 5 años, donde que el Estado ha tenido subvencionar, porque tenemos que regular ello también porque se está comprando papas también de otros, se está importando. Pero la mayoría de papa que se compra es papa frita, ¿no? Así es. Papa frita congelada. Claro, cuando nosotros tenemos ahí en Ayacucho, tenemos en Apurímaco o Huánuco, ¿no? Pero entonces aquí lo que ocurre es que las plantas de industrialización, por llamarlo así, son muy poquitas, ¿no? Así es. Y no sé si ahorita se está dando, digamos, en todo caso, el ambiente para generar ese tipo de inversiones, ¿no? Que es lo que habría que hacer, ¿no? Ha habido... Cuando hablamos de importación de papa es sobre todo, y claro, tienes los negocios, pues, de las pollerías, que son gigantescos, o sea, hay un mercado realmente importante, y como usted señala, pues, qué más que papa peruana, con todas las variedades que hay para poder abrir ese mercado también de mejor manera, ¿no? Efectivamente, Enrique, ha habido ya un acuerdo en aquellos años cuando ha habido paro agrario justamente del tema de la papa para el procesamiento, pero a la fecha no se ha cristalizado. ¿Cómo se fría esa papa? Así es, no se ha podido implementar. Entonces, nosotros tenemos en Ayacucho el proyecto papa, ¿no? Que justamente va al tema de la industrialización. Entonces, hay un tema pendiente, y creo que es una tarea en esta de la segunda reforma agraria que se puede implementar. Yo, desde la Asamblea y desde el gobierno regional de Ayacucho, voy a exigir que se cumpla ello, porque si no tenemos recursos, si no implementamos estos procesamientos, lamentablemente lo vamos a generar. Eso difícil que se haga desde el Estado, como tal, esos proyectos de inversión. ¿Cómo observa usted al gobierno central en términos de su relación precisamente con la inversión? Como gobernadores regionales, como asociación, asamblea, perdón, nacional de gobiernos regionales, ¿cómo observan eso? Porque lo que usted me está diciendo es que la gente lo que necesita es impulso, desarrollo y chamba. Claro, lo que nosotros desde la Asamblea hemos indicado es que necesitamos reactivar la economía a través de la inversión pública, como también de la inversión privada. Aquí tiene que haber una inversión responsable, porque si nosotros tampoco no damos confianza a estos procesos, vamos a tener muchos problemas. En ese sentido, la Asamblea siempre ha hecho llegar las propuestas al Ejecutivo, a fin de que los gobernadores tengamos la oportunidad de poder contribuir en el desarrollo. Creo que es momento de que haya una gobernabilidad, es momento de que haya tranquilidad, pero sin embargo, estas circunstancias que hemos vivido nosotros como gobernadores, estamos cerrando el tercer año y tenemos a nuestro quinto presidente de la República, y no es para menos que hayamos tenido muchos problemas, no solamente políticos, sino económicos. En estos momentos los precios de material de construcción se han incrementado para la ejecución de proyectos y lamentablemente tenemos que reducir nuestra situación presupuestaria para cumplir con los proyectos que están en ejecución. Para terminar, usted es ayacuchano, yo estuve en Ayacucho cuando se produjeron los daños, estos hace 15 años, en la hermosa ciudad de Huamanga, a los locales del gobierno regional, que es uno de los casos que complica al actual ministro de Trabajo, Iber Maravilla, que está ahí escuchando también. ¿Ustedes le han expresado al presidente Castillo sus preocupaciones en torno a ese tipo de designaciones o no le ven mayor problema a la conformación del gabinete? Nosotros lo que hemos manifestado a nuestro presidente es, primero, la autonomía que tiene como presidente de la República. Sin embargo, es necesario tener mucho en cuenta, básicamente, el perfil para asumir estos casos. Nosotros creemos que desde la Asamblea Nacional lo mejor que hemos hecho llegar es algunas sugerencias y en ese sentido nuestra función va hasta allí, porque es nuestra primera autoridad nacional que al final toma las decisiones. Bueno, Carlos Rúa, presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales, gobernador regional de Ayacucho. Enrique, yo quiero agradecerte esta oportunidad. Estamos también nosotros ya desde el GOR Ejecutivo de Iquitos, nos han permitido para estar en Consejo de Ministros. Mañana tenemos una reunión con los gobernadores para que la agenda de la Asamblea se pueda plasmar también en la reunión del Consejo de Ministros. Así que agradezco esta oportunidad para, de una manera, es importante que nos aperturen las puertas de la reunión del Consejo de Ministros para justamente hacer llegar también nuestra preocupación y cómo mejoramos los lineamientos de trabajo de lo que es el proceso de la reforma agraria, como también lo que es la masificación del gas. Sumamente importante. Gracias por estar con nosotros. Estaremos pendientes del ambiente mañana.